¡Maldita Titán! ¡Misión número 57! ¡Adelante! ¡Avance! Es un humano que ha tomado la forma de Titán con la misma habilidad que Eren. Elige o confías en ti o en la legión de exploración. Solo tienes una opción. Eren tendrá que pelear contra ese Titán hembra. ¡Fuego! ¡Fuego! ¿Cómo van a pelear ustedes contra ella? ¿Cómo? No tenemos opción. El mundo es un lugar muy cruel. Si es necesario, hay que atacar bajo riesgos inimaginables. Prepararse para perderlo todo. Si no se pelea de esa manera, la humanidad perderá. Voy a matarte. Te despedazaré. ¡Maldita! No tengo tiempo para pensar si lo que hago es correcto o no. Solo comienza a moverte. No te dejes atrapar por excusas. El mundo es un lugar muy cruel. Ataco on Titan Alas de la Libertad